Bueno, estamos muy ilusionados, ya son varias ediciones repitiendo aquí en esta tierra maravillosa. Nada, estamos muy contentos, un año más, esto es ya un clásico, estamos casados con este festival y hasta que la muerte no se pare. Bueno, un poco triste por los acontecimientos que ha habido en Barcelona, pero bueno, dedicaremos el concierto a la ciudad de Barcelona y habrá muchas sorpresas. Bueno, quiero recordaros que es nuestra única fecha en España. Es un placer volver a estar con el público de Marbella en este festival al que nos encanta asistir. Lo pasamos muy bien, hacemos todos más o menos un alto en las giras que estamos haciendo, en los conciertos, para juntarnos y reírnos entre nosotros, interactuar en el escenario. Nos gusta estarla y nos gusta estar aquí. Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar La gente se aproxima por la calle principal Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo No es el Mcotros de Marbella en Jesús Me mats a tocar un rock y ahí nos va a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.